No hay héroe que me arregle No hay vida que me contenga Si salto, ¿cómo caeré? Tenemos cerrados, abiertos para ver Esto puso en mi cabeza Cuando estamos en la mesa Y por fuera tan compuesta Arranca antes que aparezca No, si me toma no me suelta Aquí voy, aquí voy Coge el vuelo Fuerza en el cielo Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe, héroe, héroe Coge el vuelo Voy directo pa'l fuego Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe, héroe, héroe No hay día que no me enfrente al villano que vive adentro Y si salito, ¿cómo caeré en la trampa que trenzo? Cada día en mis pies Cada día en mis pies Están las en la cabeza Cuando estamos en la mesa Y por fuera tan compuesta No hay nada que escapar Se me toma no me suelta Aquí voy, aquí voy Coge el vuelo Yo lo señalé en el cielo Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe, héroe, héroe Coge el vuelo Voy directo pa'l fuego Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe, héroe, héroe Vengan a mí los que sufren Vengan a los adoloridos Vendecidos y bandidos Yo les quiero dar vida Vengan a mí los que estamos divididos Y les da un lado Todos felices y villanos Van a respetar Coge el vuelo Voy directo pa'l fuego Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe Coge el vuelo Yo lo señalé en el cielo Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe, héroe, héroe Coge el vuelo Voy directo pa'l fuego Ha llegado el momento Y yo seré mi héroe, héroe, héroe Yo sé, héroe, héroe Yo sé, héroe, héroe Yo sé, héroe, héroe Yo sé, héroe, héroe, héroe Hay algo el momento Y yo seré mi héroe, héroe Héroe, 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 héroe Héroe, héroe, héroe ¡Gracias!